Un saltillense es acusado de fraude con la venta de viajes, pues presuntamente embaucó a decenas de coahuilenses de distintos municipios, por lo que la Fiscalía General del Estado ya tiene abiertas carpetas de investigación en su contra. Decenas de familias en el Estado se dicen estafadas por Juan N., quien presuntamente se quedó con el dinero que les cobró por paquetes de viajes que nunca les entregó, embaucándolos con una agencia patito llamada Membership Travels. Una de las víctimas es Claudia Obregón, quien vive en Estados Unidos, pero tiene familia en el municipio de San Pedro y junto a ella iba a viajar a una playa de México. Por ello compró el paquete con Juan N. en el año 2021 y llegándose la fecha nunca recibió los detalles de su vuelo y hospedaje, y es fecha que no le regresa el dinero, por lo que perdió 40 mil pesos. El presunto estafador opera desde el año 2018 y aunque tiene varias denuncias ante la Fiscalía del Estado e incluso estuvo unos días detenido, sigue vendiendo viajes con el mismo modo de operación, hace que los clientes confíen en él dándoles un buen servicio en la primera ocasión y después en una segunda les hace el fraude. De hecho, en la dirección que dice está la agencia, es una vivienda sola y hace que los clientes le firmen el contrato en su misma casa. Tras publicaciones en redes sociales, varios saltirienses dicen que también fueron víctimas de este sujeto que cuando se ve descubierto, amenaza a los que lo exhiben como estafador. Con la edición de David Rivas para Telezócalo, Carlos Rodríguez.